i hola a todos de nuevo bienvenidos a dcm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de esta pieza de citizen que es el modelo sea 4184 john 81 este reloj pertenece a la familia eco es fair es un reloj totalmente en acero inoxidable color negro mate muy elegante el acabado negro ionizado tanto en caja como en correa además de que cuenta con una esfera en color negro tiene marcadores de las manecillas con negro también además de que cuenta con fluorescencia en las manecillas las horas están marcados con un color plata tiene bisel con taquímetro lo podemos ver por aquí además luminiscencia en manecillas de hora y minutos a las 12 también tenemos luminiscencia es movimiento eco drive por lo que tiene indicador de carga de energía de hecho este reloj ahorita nos está indicando que le falta energía ahorita se los voy a mostrar el segundero se mueve cada dos segundos ahorita hacemos un acercamiento y se los muestro también el cristal es mineral anti reflejante lo cual nos cuida mucho la carátula o sea que en todo momento tiene que lucir tiene un fechador ubicado entre las 4 y 5 horas además de que es cronómetro con una quinta parte de segundo y la caja que nos marca citizen dice que mide 48 milímetros ok vamos a pasar a medir la correa ya saben que muchos clientes les interesa este dato para estar seguros de que les va a quedar cuando llegue ya sabemos que van de con eslabones de más esta correa mide 21 centímetros por lo que hay que ir con el relojero a que nos ajuste los eslabones a la medida de nuestra muñeca la caja city se nos dice que mide 48 milímetros vamos a revisarla aquí de las 10 a las 4 horas y efectivamente ahí están los 48 milímetros es un reloj un poquito grande de hecho la caja se ve grande aquí vemos un negro mate que juega con otro material hermosísimo este reloj vamos a pasar a dar un acercamiento para poder ver los detalles como bien dijimos este reloj es eco drive aquí nos lo marca la carátula les comentaba que este reloj tiene un indicador de reserva de energía que significa que nos avisa cuando le falta cargar la pila y esto es por medio de cualquier luz como nos avisa el segundero va a estar brincando cada dos segundos si ponen atención este es el segundero del reloj y ven cómo va brincando no cada segundo sino cada dos ok ven como espera y brinca cada dos segundos no cada segundo eso nos está avisando lo que le falta es poner la luz para cargarlo este es el subdial de los segundos del horario normal este es el subdial de 12 24 horas y el cronómetro funciona con este segundero grande y con estos 60 segundos este subdial del lado izquierdo nos marca 60 minutos de duración del cronómetro y los segundos del cronómetro es este segundero de la manecilla grande ok ahorita no va a poder funcionar el segundero dado que le falta carga el reloj pero bueno inicia y para de aquí con este botón y con este de abajo se reinicia ese ese es el segundero aquí vemos el detalle del taquímetro también en negro mate muy hermoso los vivos plateados muy elegante este reloj a la vez lo sé muy muy militar el color este es un negro militar aquí vemos este nuestro seguro de doble botón abajo está la tapa de citizen con muchos indicadores técnicos como por ejemplo el calibre del reloj con eso puedes hallar tus instructivos de online y es una pieza hermosa el color negro este es hermoso para programar este reloj la corona va a tener dos posiciones dado que tiene fecha ubicada entre las cuatro y las cinco si jalamos una vez la corona vamos a programar la fecha si jalamos dos veces la corona hacia afuera es para programar la hora voy a jalar una vez la corona para programarla la fecha y vemos cómo se mueve 22 23 y vamos a decir que estamos en el día 27 ahí llegamos volvemos a la corona la posición cero y está programado el reloj como bien dijimos para la hora hay que jalar dos veces la corona espero oigan el clic y si no al momento de manipularlo ustedes van a sentir vamos a decir que son las seis en punto y listo el reloj está programado en tiempo y en fecha y listo para ser usado ya saben que nosotros somos dsm store.net por favor visite nuestra página en internet somos distribuidores autorizados y este reloj va incluido con una garantía de citizen de cinco años además de su instructivo va acompañado de una caja ecodrive voy a pasarlo por aquí y hacemos envíos express a todo méxico un punto importante es que busquen por favor el cupón de descuento para que tengan un ahorro aún mayor cuando hagan su compra si no hay en el cupón mándenos un mensaje un comentario por aquí se las pasamos por este medio otro punto muy importante también nuestra página tienen los métodos de pagos más seguros a nivel mundial lo que significa que tenemos clientes y hemos enviado a muchos países tu reloj va asegurado en todo momento hasta que llegue al país donde lo compraste es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo y por favor honrenos con un like con me gusta o mejor aún suscríbanse a nuestra página nos vemos pronto que nos vemos en el próximo vídeo